Bien, palmas al centro del pecho, nos quedamos un momentito ahí, y agarrando y exhalando, vamos a cantar, que es el gelón, primero nos andamos con la T, abrimos los ojos suavemente, volvemos a cerrar los ojos, ahora sí, vamos a cantar el gelón, y agarrando juntos, vamos a cantar, que es el gelón, y agarrando juntos, Nos quedamos un momentito aquí con respiración normal, siempre inhalando y exhalando por la vis, muy lentamente, bajamos las manos, abrimos los ojos, nos posicionamos en la punta del mar, vamos a hacer una vuelta completa, les voy a arrancar, palma al centro del pecho, mirando la punta de los dedos, inhalamos, arriba, abajo, pie derecha atrás, pie izquierda acompañe, los ambusinos, atrás, pie izquierda adelante, pie derecha acompañe, arriba, al centro, arriba, abajo, pie izquierda atrás, pie derecha adelante, pie izquierda acompañe, los ambusinos, la coja, atrás, pie izquierda adelante, pie derecha acompañe, arriba, al centro, arriba, última vuelta, abajo, pie izquierda atrás, pie derecha acompañe, los ambusinos, la coja, atrás, pie derecha adelante, pie derecha acompañe, arriba, al centro. Nos quedamos un momentito aquí con respiración normal, hacemos ahora dos respiraciones profundas, muy lentamente, bajamos las manos, abrimos los ojos, nos acomodamos, movilizamos un poquito los pies, un poquito las piernas, colocamos los pies juntos abajo, bien juntitos, la mirada al frente, el pecho hacia adelante, hombros atrás, relajado de abajo, vamos a hacer aracha el brazo, brazo derecho, lo elevo hasta la altura del hombro, una vez que estoy ahí, giro la palma hacia arriba y sigo elevando hasta tocar la oreja, una vez que estoy ahí, me deslizo hacia el lado a la izquierda, y ahí me quedo. Muy lentamente, vuelve el tronco, vuelve la presa de la altura del hombro, giro la palma hacia abajo y sigo bajando hasta tocar la pierna, nos acomodamos, dos respiraciones profundas aquí, movilizamos un poquito las piernas, volvemos a apuntar los pies abajo, la mirada al frente, el pecho hacia adelante, hombros atrás, relajados y bajos, brazo izquierdo ahora, lo elevo hasta la altura del hombro, una vez que estoy ahí, giro la palma hacia arriba y sigo elevando hasta tocar la oreja, una vez que estoy ahí, me deslizo hacia el lado derecho muy lentamente, vuelve el tronco vuelve el tronco, vuelve el tronco hacia la altura del hombro, giro la palma hacia abajo y sigo bajando hasta tocar la pierna. Nos acomodamos, dos respiraciones profundas aquí, movilizamos un poquito los pies, las piernas, volvemos a apuntar los pies abajo, vamos a hacer ahora Asho Atasara, brazo derecho, lo elevo por delante hasta llegar a la oreja, una vez que estoy ahí, brazo izquierdo hasta hasta la altura del hombro, y una vez que estoy ahí, pierna izquierda la llevo hacia atrás y la mantengo suspendida en el asma. Muy lentamente, baja la tierra izquierda, baja el brazo izquierdo, baja el brazo derecho por delante, las acomodamos, dos respiraciones profundas aquí, movilizamos un punto de los pies, las piernas, volvemos a apuntar los pies abajo, la mirada al frente, el pecho hacia adelante, otro hacia atrás, relajado hacia abajo, brazo izquierdo ahora, lo elevo por delante hasta llegar a llegar a la oreja, una vez que estoy ahí, brazo derecho hasta la altura del hombro, y una vez que estoy ahí, pierna derecha la llevo hacia atrás y la mantengo suspendida en el asma. Muy lentamente, baja esa pierna derecha, baja el brazo derecho, baja el brazo izquierdo por delante, nos acomodamos, dos respiraciones profundas aquí, movilizamos un punto de los pies, las piernas, las piernas, vamos ahora con Brix Yaza, el largo, pie izquierdo como pie de base, buscamos la línea de los dedos, desbraizarnos bien, una vez que estamos ahí, semiflexionada apenas, la rodilla izquierda, flexionamos ahora así, la pierna derecha, pie derecho a la cara interna de la pierna izquierda, una vez que estamos ahí, brazos arriba, palmas juntas y ahí nos queda. Muy lentamente, bajamos los brazos, extendemos la pierna derecha, movilizamos un punto de los pies, las piernas, dos respiraciones profundas aquí, pie derecho a la cara como pie de base, buscamos la línea de los dedos, desbraizarnos bien ahí, semiflexionada apenas, la rodilla derecha, flexionamos la pierna izquierda, llevamos el pie izquierdo, la planta izquierda, la cara interna de la pierna derecha, una vez que estamos ahí, brazos arriba, palmas juntas y ahí nos queda. Muy lentamente, bajamos los brazos, extendemos la pierna izquierda, movilizamos un poquito los pies, las piernas, dos respiraciones profundas aquí. Vamos a hacer ahora un poquito de esfuerzo a las piernas, vira padrázana, uno, pie derecho adelante, pie izquierdo, pie en la izquierda, bien atrás, extendida, el pie en 45, o si le queda más cómodo, de esta forma. Trabaja un poco más la pierna, un poco más de fuerza, pero tenemos un poco menos de equilibrio, ¿sí? Yo guío con el pie en 45. Pie derecho adelante, rodilla derecha, buscan alinearse al tobillo derecho, una vez que estamos ahí, o sea que descansa, acomodamos la cadera hacia adelante, y una vez que estamos ahí, brazos arriba, palmas juntas y ahí nos queda. Muy lentamente, bajamos los brazos, extendemos la pierna derecha, pie derecho, mía hacia adelante, como estamos ahí, dos respiraciones profundas. Pie izquierdo, como pasamos a noventa, el derecho, en 45, mía la extendida la pierna derecha atrás, rodilla izquierda, busca alinearse con el tobillo izquierdo, una vez que ya descansa la cadera ahí, acomodamos un poquito de frente, brazos arriba, palmas juntas, y ahí nos queda. Muy lentamente. Bajamos los brazos, extendemos la pierna izquierda, izquierdo mira hacia adelante, y como estamos juntando, dedo a talón, dedo a talón, dedo a talón, dedo a talón, nos acomodamos con respiraciones profundas aquí. Vamos con una más de pierna, pero lo vamos a extender para relajar muy bien. Vamos a abrir doble ancho de cadera, vamos a hacer puntita tricorázala, bien extendida las piernas, pie izquierdo, pasa a noventa, derecho, pie de igual, extendemos ambos brazos, muy lentamente, vamos a inclinar hacia el lado izquierdo, apoyamos la mano en la cuádrice, rodilla, pantorrilla, el pelle, y si llegamos a tomarnos del pulgar, nos tomamos, y la mirada va hacia la mano que está arriba. Y ahí nos queda. Gracias. Muy lentamente, volvemos con brazos extendidos, el pie izquierdo mira hacia adelante, y como estamos ahí, dos respiraciones profundas. Tiene derecho a la paja noventa, y ahora me deslizo hacia el lado derecho. Puedo posar en el cuádrice, en la rodilla, en la pantorrilla, en el pelle, si yo a tu mano en el pulgar me tomo, y la mirada va hacia la mano que está arriba siempre. Muy lentamente, vuelvo al centro, con los brazos extendidos, el pie derecho inmediato hacia adelante, juntamos dedo al talón, dedo al talón, dedo al talón, bajamos, nos acomodamos, dos respiraciones profundas aquí. Vamos a hacer ahora paridrita triconasal, abrimos dos ganchos de cadera nuevamente, pie izquierdo pasa a la venta, extendemos ambos brazos, giramos hacia la izquierda, perdón, y ahora con la mano derecha vamos a tomar el pie izquierdo, apoyamos, mano derecha, el pie izquierdo, y la mano izquierda pasa arriba, y la mirada va hacia el maro que está arriba. Muy lentamente, volvemos con ambos brazos extendidos arriba, pie izquierda, pie izquierdo mira hacia adelante, dos respiraciones profundas aquí. Ahora el pie derecho pasa a la venta, giramos hacia la derecha con los brazos extendidos, y ahora la mano izquierda toma el pie derecho, apoya, y la mirada va hacia la mano derecha arriba. Muy lentamente, volvemos con ambos brazos extendidos, ahora el pie derecho mira hacia adelante, juntamos, dedo al talón, dedo al talón, dedo al talón, bajando los brazos, dos respiraciones profundas aquí. Vamos a hacer ahora parazo con álzala, pie derecho adelante, pie izquierdo atrás nuevamente, en 45, bien extendida la pierna izquierda, voy a mostrar las formas que voy a guiar y la adaptación, la que voy a guiar es la siguiente, rodilla, derecha alineada, tobillo derecho, la mano abajo, busco que esté alineado, la pierna, perdón, con el brazo, y extiendo el brazo y extiendo el brazo, y la mirada puede ser hacia arriba o hacia el frente. Bien, si no podemos con esto, apoyamos acá y extendemos, ¿sí? Bien, vamos entonces, pie derecho, mano derecha, rodilla derecha, se alinea con el tobillo derecho, una vez que estamos ahí, apoyamos la mano en la parte interior del pie, que esté alineada la pierna con el brazo, y una vez que estamos ahí, extendemos el brazo izquierdo hacia allá. La mirada puede ir al frente o hacia la mano que está extendida. Muy lentamente, vuelves a mano, extendemos la pierna derecha, pie derecho mira hacia adelante, como estamos ahí, dos respiraciones profundas, pie izquierdo, tasa 90, pie derecho, tasa 45, otra opción también para hacerla, es con el pie puesto en punta, es con el pie puesto en punta, extendida siempre la pierna, más trabajo de pierna y menos estabilidad, ¿sí? Una vez que estamos ahí, rodilla izquierda se alinea con el tobillo izquierdo, por dentro bajamos el brazo, apoyamos la palma de la mano, que esté alineada la pierna y el brazo, y ahora que tenemos eso acomodado, extendemos el brazo derecho. La mirada puede ir al frente o hacia la mano que está delante. Muy lentamente vuelves a mano derecha, extendemos la pierna izquierda, pie izquierdo mira hacia adelante, juntamos dedos a talón, dedos a talón, dedos a talón, dedos a talón, nos acomodamos, dos respiraciones profundas aquí. Vamos a hacer una más de equilibrio, vamos a hacer pie izquierdo como pie de base, dejamos de amarizarlo bien, semiflexionada, venas de la rodilla izquierda, tomamos el empegne derecho con la mano derecha, y una vez que estamos ahí, brazo izquierdo pasa hacia adelante, pierna derecha impulsa hacia atrás, y ahí nos quedamos. Muy lentamente volvemos con el tronco al centro, liberamos ese pie derecho, movilizamos un poquito los pies, las piernas, dos respiraciones profundas aquí, pie derecho como pie de base, abrimos bien los dedos, semiflexionada apenas la rodilla derecha, tomamos el pie izquierdo, con la mano izquierda, una vez que estamos ahí, vamos hacia adelante, con el brazo derecho, traccionamos hacia atrás, con la pierna izquierda, y ahí nos quedamos. muy lentamente volvemos al centro, vibramos el pie izquierdo, vamos a utilizar un poquito los pies, piernas, dos respiraciones profundas aquí, vamos a ir ahora abajo, doble ancho de cadera, perdón, ancho de hombros, un poquito más que ancho de cadera, la punta de los pies, pasan a 45, a momento de manasa, a momento vamos a descender, una vez que estamos ahí, palmas del centro del pecho, y muy lentamente, comenzamos a descender, una vez que llegamos abajo, si podemos, colocamos los codos dentro de las rodillas, abrimos un poco más, acomodamos con los pies, si hace falta, y ahí nos quedamos, el que haga falta, desarmar, desarma, se acuesta, y espera el resto del mundo, se acuesta en Shavasana, y espera el resto del mundo. muy lentamente, bajamos las panas, abrimos los ojos, nos recostamos en Shavasana, y hacemos dos estilaciones profundas, vamos a dar, vuelta de las manos, vamos a apoyar las palmas contra el piso, talones cerca de los glúteos, vamos a hacer Setuvatundasana, una vez que estamos ahí, elevamos la cadera, y ahí nos quedamos, si alguien quiere un poco más de intensidad, caminamos nosotros más adentro, se toma de los tobillos, y levanta un poco más la cadera, y ahí nos queda. muy lentamente, bajamos la cadera, apoyamos, extendemos a la pierna, dos respiraciones profundas, aquí en Shavasana, vamos a hacer ahora la cadera, apoyamos las manos contra el piso, esta postura requiere preparación, vamos a ir dos veces, y en la tercera nos quedamos así, la cadera es el agarro, vamos a ir hacia atrás, así que separamos los pies de los pisos, una vez que estamos ahí, en el guión, vamos hacia atrás, tocamos, volvemos, flexionamos, flexionamos, apoyamos, otra vez, vamos, tocamos, volvemos, flexionamos, apoyamos, tercera vez, vamos, tocamos, y ahí nos quedamos, si podemos, extendemos bien las piernas, si queremos aliviar un poco la parte cervical, podemos llevar los brazos hacia atrás, y nos dejamos apoyados, sin violencia, y ahí nos quedamos. muy lentamente, vamos a ir volviendo, muy despacito, con descenso controlado, piernas extendidas, frecuentemente, tracción en medio de las manos contra el piso, flexionamos las piernas, apoyamos los pies, extendemos las piernas, dos respiraciones profundas, aquí en Shabazzana, muy lentamente, incorporamos la postura de la aldazara, de sentado, vamos a hacer propiamente la aldazara, bien extendidas ambas piernas, las manos, de los glúteos un poquito más atrás, acostado, la mirada hacia el frente, el pello hacia adelante, hombros atrás, relajados y bajos, una vez que estamos ahí, empujamos un poquito más adelante, y ahí nos quedamos. recuerden siempre, con la nariz, y en la aldea exhalando, y en la aldea exhalando, siempre es suave, alojo, me recuerdo que me llaman a la aldea, y hago dos respiraciones profundas, me incorporo nuevamente a la postura de la aldazara, la de sentado, vamos a hacer ahora paripurna la aldazara, flexiono ambas piernas, llevo el tronco hacia atrás, para mantener el equilibrio, una vez que estoy ahí, extendemos las piernas, las manos simplemente acostado, y la mirada hacia el pecho, si no puedo con esto, flexiona ahí, la mirada del frente, y si no apoyo, y ahí me mantengo, ¿sí? muy lentamente, vuelve la mirada, bajamos las piernas, apoyamos las manos del piso, nos recortamos en shabazzara, y hacemos dos respiraciones profundas, vamos a hacer ahora aschimotanasana, extendemos los brazos hacia atrás, los apoyamos en el piso, unimos las manos, entalmándolas con los pulgares, como en el salido del sol, vamos a ir dos veces, y en la tercera nos quedamos así, vamos a llevar las manos hacia los pies, vamos, arriba, toda la vez, vamos, a la altura de las rodillas, separamos más las manos, tocamos el punto, donde lleguemos, volvemos, empalmamos, vamos hacia atrás, tocamos el piso, volvemos, una mano por cada pierna, a la altura de las rodillas, separamos, tocamos los pies, volvemos, empalmamos, se acostamos, tercera vez, vamos, arriba, nuevamente, separamos la mano por cada pierna, y acá nos quedamos, donde lleguemos, rodillas, pantorrillas, nos podemos tomar, de las plantas, los pies, o tomarnos los pies, ¿sí? Cuando cada uno le quede más cómodo, ahí sí, lo que sí, donde quede, relaja, bien la cabeza, encalga, estire bien, toda la parte posterior, derecha, derecha. Muy lentamente, libero los pies, vuelvo la mano por la tierra. Adentro de la rodilla, empalmamos, vamos hacia atrás, apoyamos ambas manos, las llevamos al costado del cuerpo después, dos respiraciones profundas aquí en chavaza, nos acomodamos y ahora vamos a recostar sobre el lateral izquierdo, bien extendida la pierna izquierda que es la pierna de base, flexionamos el brazo izquierdo, apoyamos la cabeza que es la mano izquierda, ahora flexionamos la pierna derecha, nos tomamos el pulgar del pie derecho con la mano derecha, extendemos esa pierna derecha y ahí nos quedamos. Muy lentamente, aflojas la pierna derecha. Rodilla derecha, encabece delante, brazo derecho con la espalda, extendemos el brazo izquierdo, apoyamos la cabeza en el brazo izquierdo, dos respiraciones profundas aquí en parashuasana. Pasamos ahora a recostar sobre la pierna derecha, pierna derecha con pierna de base, extendemos bien la pierna derecha, brazo derecha y flexionamos la pierna derecha, flexionamos ahora la pierna izquierda, tomamos el pulgar con la mano izquierda y extendemos. Y ahí en la pierna derecha. Muy lentamente, aflojamos nuestra pierna izquierda, con esa izquierda que va hacia adelante, brazo izquierdo atrás, extendemos el brazo derecho, apoyamos la cabeza en ese brazo derecho, dos respiraciones profundas aquí en parashuasana. Me voy a estirar hacia abajo, voy a colocar el mentón contra el piso, las manos debajo del soplo bien abiertas, vamos a hacer pulquita, chaturanga a la brazo, manos bien abiertas, activamos los pies de esta forma, los codos recuerden siempre contra el cuerpo y de una vez que estamos ahí, de una en vión, nos vamos hacia arriba. Y ahí nos esperamos. Una adaptación de esto es apoyar las rodillas y otra hacerlo con las manos en la espinja. Y ahí nos esperamos. Muy lentamente, con los codos contra el cuerpo, comenzamos a descender. Abajamos el cuerpo, la mestiza derecha, los brazos nos extendemos al costado del cuerpo, con las palmas hacia arriba, dos respiraciones profundas aquí en la espinja. Muy lentamente, muy lentamente, lo vamos a incorporar y vamos a sentar sobre los escalones la postura del parashuasana. Lo sentamos ahí, una vez que nos acomodamos, aportamos la cabeza con los brazos al costado del cuerpo. Si nos producen comodidad, podemos estirar los brazos hacia adelante, que está bien igual. Amén. muy lentamente nos incorporamos y ahora pasamos a la postura de la braza, la desendamos vamos a hacer habla más y en braza de la media doción pie derecho pasa al lado izquierdo de la pie a la izquierda bien, una vez que estamos ahí la mano derecha va atrás semifresionada, hombro bajo extendemos el brazo izquierdo baja la mano y toma el tobillo preferentemente y la mirada va luego hacia atrás y ahí nos vemos ahí si llegas a tomar el tobillo si no hay amor semifresionado y así no tengas la presión ahí y ahí no si si esta que de ahí ¿cómo crees que se va a completar? ¿acá? sí ahí pasas esta mano te lo pasas por ahí adentro ahí por ahí estamos esta acá esta va hacia atrás correcto esta pasa por acá y se toma por acá debería pasar y tomar las estradas ahí que se termina bajando y está entrando más por acá pero también hay en el espíritu bajando todo y no te tienes que ir a hacer el piso y bueno así está la presión hecha lo que buscamos es la presión ya está hecha bien 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 vuelvemos entonces acá estamos ahí armados vuelve la mirada del frente entonces se desarma el brazo izquierdo vuelve la pierna derecha la izquierdo movilizo dos respiraciones profundas aquí ahora pie a la izquierda flexiono llevo pie izquierdo al lado derecho de la pierna derecha brazo izquierdo atrás apoyado semiflexionado hombro bajo extiendo el brazo derecho va cruza y toma el pie izquierdo una vez que estoy ahí la mirada va hacia atrás bien perfecto perfecto vuelve la mirada del frente desarmamos el brazo izquierdo bien perdón derecho extendemos la pierna izquierda movilizamos y ya vamos abajo toma respiraciones profundas aquí vamos a hacer unos panayagos vamos si pueden se sientan sobre los talones si no en la postura de cada uno le quede más cómodo o en su casa es lo mismo si en la postura vamos a hacer cinco nomás como para empezar a hacer en este invierno vamos a hacer una pinzita pueden ir los dedos a la frente acá y con el pulgar y el anular apretamos y soltamos si y si no estos dos lo metemos abajo y nos quedan sí o sí también apoyamos el brazo porque simplemente vamos a hacer así tenemos que liberar liberar una narina y la narina la otra vamos a hacer cinco respiraciones y ahí yo las voy guiando ojo cerrado entonces podemos apoyando el brazo en la frente y en seis y medio pues los bajamos que es la forma de pinzita con el pulgar en la narina y con el anular en la otra entonces vamos a tapar el lado derecho inhalamos por la izquierda ahora inhalamos retenemos liberamos el orificio derecho exhalamos y inhalamos la vuelta por el derecho tapamos y retenemos exhalamos por el izquierdo ingresa por el izquierdo nuevamente tapamos y retenemos exhalamos y inhalamos por el izquierdo tapamos y retenemos exhalamos por el izquierdo inhalamos por el izquierdo tapamos tapamos y retenemos exhalamos por el derecho inhalamos por el derecho tapamos y retenemos exhalamos por el izquierdo última vuelta inhalamos por el izquierdo tapamos y retenemos exhalamos por el derecho inhalamos por el izquierdo tapamos y retenemos exhalamos por el izquierdo bajamos la mano recuperamos la respiración normal siempre por la ris inhalamos y exhalamos y ahora vamos a recortar muy claramente hinchamos brazos al costado del cuerpo ahí pasan las mantichas las mantichas las mantichas las mantichas Gracias. 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 Voy a tensar los dedos de mis pies, y renavalo, tenso los pies, y renavalo, voy a tensar ahora los músculos de mis piernas, contrayendo las pantorrillas y los cuales, contraigo y tenso, y renavalo, voy a tensar ahora los músculos glúteos, contraigo y tenso, y renavalo, voy a tensar ahora los músculos abdominales, llevando el ombligo hacia abajo, llevo el ombligo hacia abajo, y tenso, y renavalo, voy a tensar ahora los músculos de mi estómago, llevando el ombligo hacia abajo, y el aire hacia el pecho, llevo el ombligo abajo, y el aire hacia el pecho, y renavalo, voy a tensar ahora los músculos de mi mano, extendiendo, extendiendo los dedos de la misma, extiendo, y tenso, y renavalo, voy a tensar ahora los músculos de mi espalda, y tenso, y renavalo, y renavalo, voy a tensar ahora los músculos de mis brazos, formando un fuerte puño, y renavalo, y renavalo, y renavalo, y renavalo, voy a tensar ahora los músculos de mi pecho, llevando los hombros hacia adelante, y renavalo, y renavalo, y renavalo, voy a tensar ahora los músculos de mi cuello, llevando suavemente la cabeza hacia atrás, y renavalo, y renavalo, y renavalo, y renavalo, voy a tensar ahora los músculos de mi rostro, llevando la mandíbula, llevando la mandíbula de derecha a izquierda, con los dientes separados, llevo, y tenso, y renavalo, voy a tensar ahora los músculos de mi lengua, llevando la punta de la misma contra el paladar, y renavalo, y levo, y tenso, y renavalo, voy a tensar ahora las diverse huesos de mi nariz, contraigo, y tenso, y renavalo, Voy a tensar ahora los músculos de mis labios, llevándolos fuertemente hacia adelante. Llevo y tenso. Y los relajo con una sonrisa, una linda sonrisa. Y aquí me quedo relajado, disfrutando de este descanso post práctica, me relajo y disfruto. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.